Uy, después viene el... Mosquito, te da cuenta, ya empiezan los mosquitos. Dos minutos faltan para las doce y media del mediodía y ya lo tenemos acá sentado en nuestro living de Bravo, Argentina, a Toni Koshi. ¡Bravo! Primer eliminado del Cantando, una injusticia. Ya vamos a arrancar así. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Vos? ¿Bien? Bien, o soy el primero o no soy nada, lo dije ya por todos lados. Ah, está muy bien. Sí. Sí, una injusticia. Una injusticia. Podemos compartir los videos. Yo creo que con un jurado... Uy, uy, uy. Justo, soy finalista. Porque vos venías ensayándose bastante tiempo. Ahora vamos a compartir los videos que fue lo que pasó. Desde marzo. Fui testigo que... Venía medio flojeli y la verdad es que fue practicando tanto, porque es entrenamiento, entrenamiento vocal, tomar clases y demás, con paz, tu partener. Ah, no con tranquilidad, con paz con la partena. Con paz, no, con partener. Y cuando lo escuché el día de la gala, dije, che, re bien. ¿Sorprendí? Sorprendiste. Si vos fuese jurado, lo aprobás, pero... Sí. A ver, mirá. Esto pasó. A ver, a la pareja de Nenu López y Nel Valenti. Ay, yo sabía que estábamos afuera. ¿Sí? Sí, yo ya le... Yo, cuando quedamos los dos sobres, le dije, paz, paz, nos vamos. A la escribano. No, espera. No, no. ¿Cómo estás? Bien, güey. Bueno, acá tenemos el sobre. Nuestro kirbano, Eduardo Jorge, nos acercó el sobre. Uy, uy, uy. Ay, 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 ay. Estaba cantando. Yo ya sabía, sí. ¿Quién será la pareja? ¿Por qué? ¿Porque habían cantado mejor que vos? Porque yo no puedo, porque Nenu, como hizo poco puntaje, hizo campaña para que la volvamos. Ay, en el cantando. Yo llegué de vacaciones. La pareja que se queda en el cantando tiene... Porque tenía muy buenos puntajes, yo necesitaba un 3, chicos. Un 3. Claro, vos habías hecho 14 puntos. Yo necesitaba un 3, con un 3 estaba afuera de todo este quilombo. Mirá vos. La pareja que continúa... Uy, uy, uy. En el cantando. Pero no se lo que yo nadie, eh. Espera, dos, necesito. 2024. Gracias, gracias, gracias. El tema es hacer campaña. Yo no sé lo que yo nadie. Nadie, 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 nadie. Pero pará, ahora vos decís, ¿hubo fraude o en realidad es que dormiste con él? No, 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 no. Yo siento que... Con el tema de la campaña. No, nada, la campaña no la hice. No me votó mi vieja. No, no se olvidó de nada. No, no se olvidó de nada. Estaban todos re tranquilos. Yo estaba re tranquilo. Yo hago una historia, cuando estoy yendo, yo vivo a 12 cuadras del estudio. Sí. Fantástico. Estaba yendo caminando y hago una historia, bueno, acá, yendo. Hoy, primer eliminado, bla, bla, bla. Estamos re tranquilos. Sí. Vamos de vacancia. Hoy vamos de espectador, por suerte. Uy. Ah, pero escupiste para arriba. No, no escupiste para arriba. Era lo lógico. Sí. Chicos. Está, porque con un 3, con un 3, vos zafas de la sentencia. Yo estaba, yo estaba, creo que fui el, 20 parejas, yo creo que era el mío, el, 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 el décimo mejor puntaje. Claro, estaba veniendo. El onceavo mejor puntaje, una cosa así. Yo ni un pedo pensé que quedábamos, o sea, ¿entendés? Sí. Y empezaron a repartir puntos, los puntos, este, este hombre, los puntos de Flavio Mendoza, los puntos... Los votos secretos. Los votos secretos. ¿Cómo este hombre así? No me acordé el nombre. ¿Por qué decís así, como animoneando a Flavio Mendoza? No, 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 no me voy a animonear a la semejante figura, por favor. Sí, pero lo amenazaste. No, ¿cómo le voy a amenazar? Pará, tenemos el video de Flavio Mendoza que dice que sí. ¿Cómo le voy a amenazar? A ver. A ver. El eliminado, me está amenazando por redes. ¡No! ¡No! ¡Koshi! ¡Pero es boxeador! ¿Koshi, me está amenazando por redes? Sí, sí, tiene como varias cositas raras acá de... ¡No! De amenaza. Está rara por el puntaje que le puso él. Este, igualmente me roba a mí, me lo pone todo. Bueno, acá, ¿ves? Mirá, tengo los... ¡No! Por las dudas, si me encuentran golpeada... ¡No! No, lo robaste en las historias. Claro, sí, porque le dije que le iba a llevar el currículum para ver si me ayudaba a buscar trabajo. El mío, el de Paz y el de Nico, que es nuestro coach. Porque injustamente nos había dejado sin trabajo. ¿Pero fue culpa de él? O sea, porque el resto también puso puntos. Sí, pero todos puso un cinco. Cinco, Nacha. Cinco, Milet. Cuatro, puso Polino. Y él puso un dos. Un dos. Sí, totalmente. Y aparte, totalmente nada que ver de lo que había de la devolución que dio cuando cantamos. No tenía sentido. ¿Qué te había dicho? No, sí me... Lo que me criticó, y lo tomé, fue algo estético, me dijo la billetera en el pantalón. No me voy a salir con la billetera en el pantalón. ¿Y por qué no voy a salir con la billetera en el pantalón? Coincido porque yo hago lo mismo ahora, Aire. ¿Pero por qué no voy a salir? ¿Por qué? ¿Está bien? Ahora no. Pará. Ahora no. Tiene razón. Pará que lo amenazo a llevó a Flavio. Pará, no. Sí. Es una observación que a nivel espectáculo... Pero dejarme afuera del certamen por tener la billetera en el pantalón me parece una huevada. O sea, no tenía nada que ver con lo que cantaste. Una burrada, ¿no? Claro. Era estético. Ni siquiera me dijo desafinaste, gritaste, como si le dijo a un montón. Sí. Uy, ¿cómo gritaste? ¿Cómo desafinaste? No, al contrario. ¿Sabés? Dijo que había gritado paz. Que tampoco me pareció que haya gritado paz. O sea que a mí, de lo que es, canto, no me hizo ninguna crítica. No te dijo nada. ¿Qué cantaste? Me gustas mucho de Viejas Locas. Uy, te vas. Muy bueno. Apareció el piti de vuelta. Aparte fuimos los unos... ¿Te acuerdas? Sí, ayer. Ayer apareció el piti. Hicimos... Fuimos de las pocas parejas que hicieron una apuesta. Claro, pues tenés. Hicimos una apuesta. Hicimos una historia de la canción. Sí. Lo tenemos para escucharte, para quien no lo vio, para recordarlo. Pero también, porque también está... Claro, vamos a chequear. Si Tony Coggi dice la verdad... A ver, póngame puntos. ...lástigo Coggi, fue participante del Hotel de los Amontos. Tiene seis títulos, tres veces campeón latino. Peleó y perdió el título mundial en Francia en 2016 por puntos. Y más de 50 peleas profesionales. Hay que tener cuidado con los puntajes acá, ¿eh? Te mata. Hola, querido. Gracias por venir. Bueno. Esperándote, viejo. Los vamos a presentar a ellos. Ellas son Paz Gutiérrez y Martín, Tony Coggi. ¡Bienvenido, Tony! ¡Vamos, Coggi! ¡Hola, Paz! ¡Vamos, chicos! ¿Cómo están? Bienvenido. Hola, linda. ¿Cómo están? Venga más cerca. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muy bien. Contento, feliz de estar acá. La banda, vamos, che. Buenas noches. Quiero saber cómo es que llegaste a esta pista. Bueno, ahí veíamos como toda la presentación que te hicieron. Espectacular. Y ahora vamos a mostrar la parte en donde cantás para ver. Vamos a ser jurados nosotros. Por favor. Va a ser un placer. Y ahora vamos a prestar atención a la billetera. Peor que Flavio y Mendoza no van a estar. No. ¿Vos decís? O sea, es fuerte lo que decís. Es fuerte, es real. Lo vieron todo. Lo vieron todo. Mirá, que Twitter es una... O X. Es una picadora de carne. Bueno, y están todos a formio. O por lo menos 8 o 10... ¿Qué te dicen en las redes? 8 o 10 mensajes que fue muy injusto, que nada que ver. Que hubo gente que tuvo menos prestación al espectáculo que nosotros. ¿Te dio una explicación fuera de aire, Flavio? No. Nada. Si le dije... Le pregunté y dijo que lo amenace. Imaginate si... ¿Pero qué habías dicho vos en las redes? ¿Qué es amenaza? Si vos decís que estás haciendo laburo. ¿Qué es una amenaza? Y ahí te voy a matar, te voy a pegarte, espero acá. Me teme de nuevo en el certamen y no te rompo todo. Eso es una amenaza. Claro, eso. ¿Sí? O terminás nadando con los peces. Lo que pasa es que capaz le dio miedo a tu pasado... Yo le pedí que por favor me explique nada que ver la vara con la que se mide, que me explique el criterio del jurado. Nada más. Le pedí explicación del por qué. Porque a mí me gusta saber, obvio. Para mejorar de sí. Obvio, más vale. Ahora lo tenemos, Toni, al momento en donde cantabas y donde te presentabas con este tema de viejas locas. Un temón. A ver, y si Flavio Mendoza tenía razón o no. O Apti. Bueno, Apti. Todo, por eso te digo. Nos conocimos bailando en carnal. Sus piernas volaban, las sabía llevar. A mí me gustaba como las movía. Y juntos nos fuimos a pernoctar. Que me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Bien. Vos que tiene paz, digo, bien. Vos que tiene paz, mira. Bueno, y fue la criticada de los dos. Increíble. Y los otros no hicieron este acto. No, no, no. Nada. Cantaron. Está muy bien. Ah, te tiraste al piso. Ah, también. Me empujó eso. Me gustó tu cuerpo. Violentamente. Me gustó tu cuerpo. Ah. Me gustaría poderte bañar. Tú a musicarte y volverte a jugar porque me gustas mucho. ¿Cómo vas a criticar eso? ¿Ves lo que canto? Dejate de joder. No, no, para qué. Según dijo que gritas mucho. No. Pero es un tema que necesita power. Pero mirá lo bien que tal, pero... Esta piba es un dios. Crá. Ahí la cara de Flavio. Ahí está la cara de Flavio. ¿Cuánto debe ser que no puedo disimular? De veras. Lo viejo que dijo. Pegaron coreos. No. No fuimos re tranquilos. Ahí no fuimos re tranquilos. Claro. Me gustas mucho. Me gustas mucho, nena. Hay que llegar a ese agudo, Tony. Eso es lo que criticaron, ese grito. No, pero ahí el agudo de él que llegó. Ah, no, pero realmente lo veo. Hace un mes ya se hace ese agudo. Bueno, pero es tu trabajo. Claro. Mirá, mirá, mirá. Dejalo, no lo cortes. Mirá el final. Yo me estoy yendo con campera, ¿verdad? Sí. Pum. ¿Y ahí? Vuela la campera para adentro. Mirá. Y yo vuelvo. Ahí me estoy sacando la campera. Y yo vuelvo sin campera. Dale, le meto. Te desnudaste. Bueno, le meto. Como que fueron a tener sexo atrás de la pantalla. Mirá. Ahí va. Dejalo a libre imaginación. Claro. O tenía calor. Hasta eso. Y Flavio me criticó que se me notaba la marca de él. Ah, pero estaba como... Hace una semana hace calor. Le digo... ¿Qué no? ¿Cómo que no te pusiste autobronceante en la parte de la relera? No sé, no sé. No, siento que le buscó el pelo al huevo todo el tiempo. Claro. Porque el... Pero de todas maneras, la devolución no tuvo nada que ver con lo que hicimos. O sea, la... Perdón. La perdí. No, no la vi. No, no la vi. No, no la vi. Terrible. Digamos, también tenés que comparar con los demás, digo, en base... Yo entiendo que vos... No estaba tan mal como para eliminarlo. Porque vi otra que la verdad era un desastre total. Pero bueno, ni hablar cuando critican a una profesional como Paz. Me parece raro. Tenemos la evolución del jurado para recordar, o por si no lo viste, qué es lo que le dijo todo el jurado a Trabajos y primer eliminado del cantando. Mirá. Trabajos, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Nacho, un gusto. Igual. Vamos por partes. Tenés training físico vos, ¿verdad? Claro, claro. Usalo. Bien. Usalo. Porque te vi como pisando con mucho temor el piso y eso es algo que un boxador jamás puede hacer porque lo vuelan... Bueno, en un rim pisábamos bien. Acá es distinto. No, 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 espera. Tranquilo. Usá eso. Agárrate al piso. Porque cuando uno entra a una película nuevo, que no ha hecho nunca eso, el piso se te vuela. El piso desaparece. ¿Sí? Como todos lo debes saber. No. Sí, sí, claro. Bueno, agárrate al piso. Miedo de abril de Zamora. Usa el cuerpo. Usa lo que has aprendido de trabajar tu físico. Cuando él te empuja, primero empujalo porque si no es una joda. ¿Viste? Me re empujó. No. Primero empujalo. Y después vos caes. Me re empujó, no sé. Digamos, no actúes que te caes. Porque podés hacerlo por tu entrenamiento. ¿Me explico? Bueno. Ok. Aprovechá eso que tenés y aprovechá que sos, decir que sos actor que has trabajado, que has estudiado. Estoy laburando, estoy laburando. Bueno, entonces, aprovechá el actor, aprovechá el actor, no al cantante. Olvídate del cantante por un tiempo. Después vas a estar entrenando al mismo tiempo. Pero olvídate del cantante. Partí del actor. Porque en realidad todo tiene que partir del actor. Sí, claro. Todo tiene que partir. Porque lo que hacemos cuando cantamos es expresar. No. Constructiva, como se dice. Eso es un patrimonio del actor. Y aparte, creo que dice... Eso es lo que los cantantes olvidan. Que le gusta la pareja. No. El único problema es hacer notas. Me gusta lo que dice Nacha. No. Cantar es parte del patrimonio de la expresión y de la emoción. Entonces, usá lo que sabés de teatro, aplícalo aquí. Vos, estuvo divertido que te maquillaras ahí al frente. Que la puestita esa estuvo divertida para darle algo diferente. Es brava, igual. Tiraste mucho para arriba. Está bien. Pero si era me gustas mucho, yo quiero sentir que se gustan mucho. ¿Viste? Porque si no es literario, de nuevo, juéguense. Es me gustas mucho. Me gustas mucho. Mírense a los ojos. Esa es la única que tengo. Me gustas mucho. Yo siento que tengo la reconexión con Paz, ¿viste? Y sentí la reconexión también. Pero capaz los nervios. Pero yo cuando la veo también siento que hay un montón de conexión. Incluso ahí tenemos como dos o tres careos así. Volvimos a los cinco. Más que Mimi. Volvimos. Volvimos, Nacha. Volvimos. Bueno, vamos a ver qué nos dice Flavio. Ahí está. A ver. Voy a empezar primero por Paz. Sos divinas. Se te ve increíble. Bien. Lo único que por ahí gritabas mucho. Uh, ahí empezamos. Él gritaste mucho. Es como que gritabas mucho. Gritabas mucho. Era como mucho el grito. ¿Viste? Me hubiera gustado escucharte. Y lo tapabas mucho a él. ¿Viste? A él es como que tiene una voz chiquitita. Se lo tiene que escuchar. Si no se... Y entre los dos. Si no se escuchan. Como que no. Eso ahí no... ¿Viste? Hay algo raro. Y toda la apuesta me pareció muy forzada. Muy armadita. Que no. Otra cosa. Como artista, para ir a un escenario. No entres con la billetera en el pantalón porque me la baja. ¿Vos viste cómo se te ve el culo atrás con el monedero? ¿No te gusta? A ver, a ver. Encima que no tenés... Como mueve el monedero. No, son detalles que hacen un escenario. Me extraña también. Me extraña también que vos siendo una cantante que no ve... Pero adentro de la billetera. Es un equipo esto, ¿eh? Lo tienen que ver. Es mío, es mío. Es el resto. No, no. Los detalles lo tienen que ver. Lo tienen que ver. No solamente pararse y cantar. Tienen que ver todos los detalles. El maquillaje. Vos que tenés la manga del bronceado. Pintate. No sé. Hay cosas que se necesitan hacer para que todo sea... O sea, un 10. No quedó aún un 4, 3. Esto es viernes 3. Hoy es viernes 3. Pero de ahí al 2. Está medio como para abajo. Pero, bueno, son los detalles que hay que... A tener en cuenta, claro que sí. Pásate, detalles. Ni siquiera habla de... Lo sabrán luego. Bueno, veremos qué voto... Y el voto... Y el voto... Lo verán luego. Dos. Dos. Ahí va. Y yo necesitaba tres. O sea, vos con un 3 zafabas de la... ¿De la gala? Claro, ya superaba el piso. Es verdad, no fue tan mala la evolución para que ponga más... Claro. A ver, de repente... Por la manga de la gala. La querés jugar de misterioso. La querés jugar de misterioso. Vamos a jugar de misterioso. Quedo sentenciado. ¿Cuánto quedó sentenciado? Siete. De siete se salvan cinco. ¿Soy el que más puntos tiene de todos esos siete? Salvá. Claro. ¿Quién creés que debería haberse ido? No, no, no. Pero no, no, no en cuanto al cariño de la gente, porque por ahí te llevas bárbaro. Por ahí decís, che, es un fenómeno, pero cantó como el traste. Vamos a ser objetos. O sea, vamos a ser a nivel canto, a nivel performance. A ver, de los que estaban sentenciados... No para que vos desees que se vaya esa persona. Fueron varios que... A ver, primera gala, no somos profesionales, lo dije por recién. Le estamos metiendo, a algunos le meten un poquito más, a otros le meten un poquito menos. Los nervios de la primera gala. Varios estábamos debutando. Matías Salé tiene cinco bailando, seis bailando. Sí, patinando, cantando también. Sí, sí, bueno. Pero siendo objetivo, yo sé que Matías Salé es amigo. Pero siendo objetivo, ¿cantaste mejor que Matías Salé? Ay, sí. ¿Está bien? Por eso Dios, ¿no? Sí, sí, sí. No es que lo vamos a ver de Matías. El de Matías yo lo vi. Yo me siento que fui el mejor de los siete sentenciados. Mirá esta cámara, mirá. Arranqué cantando y hubo muchos, muchos de los famosos que no arrancaron cantando. Yo arranqué cantando solo, mirando a medio metro de la cámara. Claro, o sea, la mayoría canta primero el pertener para sentirse seguro del arranque. Pero no es fácil arrancar. O buen dúo. Ah, ok. Buen dúo. No, yo arranqué solo mirando la cámara como si fuese, no sé, como si hubiese 10 años de cantante y de escenario encima. Y eso no lo tuvieron en cuenta, ¿no? Nada. Deciste, tú vos lo... Nada, nada, nada. Ex suficiente como para... Claro, ex. Y ahora, ¿hay un repechaje? ¿Hay chances de que puedas volver a entrar? Ahora, si me meten van a tener un problema. Si me llegan a meter o me llegan a una oportunidad de entrar van a tener un problema. ¿Por qué? ¿Qué problema? Y porque sí, porque yo entré, yo soy respetuoso, yo estoy bien educado por mi viejo, por suerte, bien aprendido también porque me presté justamente esa educación. Y entré así, entré golpeando la puerta, entré pidiendo permiso. Ahora no, ahora estos tipos no, entiendo que no se merecen, o por lo menos Flavio, no se merece para nada mi respeto porque él me faltó el respeto. O sea, si vos volvés a entrar. Sí. No, si hacés campaña para volver a entrar, ¿qué? ¿No lo saludás, no lo mirás? ¿Pues sos un tipo educado? No, sí, eso una cosa no tiene nada que ver con otra, pero diga lo que me diga, devuelva lo que me devuelva. No le vas a dar bola. No le pienso dar bola, ni siquiera pienso escucharlo. Nada de eso. No, ni siquiera pienso escucharlo. La evolución tuya dásela a mi jurado y yo, a mi coach, y yo me... ¿Pero pensás que eso te puede servir? Y mi coach va a decirme que sí, que no. No, no me importa a mí ya lo que... Si me quiere volver a poner un 2, un 0, un menos 2, me ponga lo que quiera en caso de entrar. Igual viste cómo es esto. Si yo sé que no es... Si yo sé que ya... Nacha me puso un 5. Nacha es un artista de la hostia. Y él es el mejor que Flavio. Ahora porque por ahí estás caliente, todavía no bajaron, viste, está como recién terminado el partido y por ahí, el día de mañana, por ahí tenés un diálogo, un acercamiento con Flavio, no sé si tenés ganas. No me interesa. Le mandé un mensaje y me dijo que lo amenacé. ¿Qué decía ese mensaje? Le pregunté, le pregunté, le pregunté justamente cómo me dían, cómo... El criterio. El criterio. Y le pregunté por qué tenía que ser yo el eliminado. Porque yo me di cuenta, boludo, no soy. Yo ya, antes de que arranque el programa, yo sabía, o sea... ¿Y por qué fuiste eliminado, creo? No sé. Para mí, este... No, no, no sé. ¿Hablas de acomodo? ¿Todo vas a entender? No sé. No, la otra participante. El Nenu López. Sí, no, pero igual éramos siete. Éramos siete. Ah, ok, acomodo. Sí, tenciado, éramos siete. Este... Me puso este chico una mala nota, una nota horrible que me mandó al teléfono. ¿Por qué decís a este chico, ah, Flavio? No te gusta ya. Porque, eh, Flavio Mendoza, si sabemos de qué hablo de ese hombre. Que a propósito, ya está grande para tener los pelos teñidos, así. Pero bueno. ¿Cómo, cómo, perdón? Que ya está grande para tener el platinoso en la cabeza. Ya está grande. ¿Ya es hora de que madure? ¿No te gusta que está el teñido ese? No, si él se preocupa por la estética de mi billetera en el pantalón, yo le tengo que decir que... ¿Y el traje, se lo bancás al traje? ¿Y el traje y las flores? Que se vista como quiera. Si el que pasa con desvergüenza es él. ¿Cómo, con el traje? ¿Y no sale hacia la calle, o sí? Y él sí, se vista así. ¿Sale hacia la calle o se vistió así para el...? Ah, y no sé, él viste que es medio como... ¿Y vos decís que hay que vestirse como vos te vestís en tu vida para las galas? No, no, no. Yo digo que cada uno de ellos va a hacer lo que quiere. Está perfecto. Pero le queda mal el platinado. Pero si él tiene... O sea, si él puede criticarme la estética, yo también puedo criticar la estética de él. Me parece un ritmo... Y se metió con tu cuerpo en un momento. Es uno que... Sí, claro, es un ridículo con el pelo así. Pablo dice, no tenés culo y todo eso. Es fuerte lo que decís, lo tratás de ridículo ahora. Pero sí, con el pelo así, sí, me parece que ya está. Me parece que ya no, no sé. Pero siempre tuvo, nunca lo... O sea, no me acuerdo de Flavio Mendoza con el pelo otro color. Claro, lo que él dice es que ya está grande, pero te dolió que se te haya metido con tu cuerpo. Digo, ¿ha tenido comentarios desafortunados, Flavio? Me calificó, sí, calificó cosas que no tenían nada que ver con un certamen de canto. Cosas que no tenían nada que ver con el certamen. Le tomé la billetera, perfecto. Si me afecta a lo que me diga Flavio Mendoza, soy un pelotudo. No, bueno, por eso. Y en un certamen, en un juego, en un reality. Claro, ¿te vas a poner autobronceante en la manga de la remera la próxima? Casi contesto como si estuviese en el... ¿Y dónde me voy a poner autobronceante? ¿Querés ver dónde? No, no, no. Factorio, tenemos mucha confianza porque hemos trabajado juntos. No, este... No sé si... Así que decíslo tranquilo. No sé, no, no sé si... Por ahí él te puede pasar autobronceante a vos. A ver, de repente... No, o sea, que decís, bueno, que me lo pasé. Vos decís que a Flavio le gustaría pasarme autobronceante, lo dijiste. No, yo dije que... Si no, es de vos. No, no, acéte el cargo. Yo digo que vos le podés pedir el favor de que él lo haga si vos ponés el valor central. Yo tengo quien me puede pasar autobronceante en todo caso. Bueno, no sé, yo digo que... Y deja por pasar autobronceante. Claro. Bueno, pero de última él quiere pasarte autobronceante a vos. Entonces te lo tiró así y vos lo tomaste mal. Pero si estuvimos mensajeando, no me lo podría haber dicho y sin embargo dijo que lo amenacé. Ah, hubo muchos mensajes. Y hubo un día y vuelta. Ah. Y él se siente... ¿Pero vos pensás que él se siente amenazado? ¿Lo puede mostrar acá o no? Es lo que me reservo, que lo muestre él. Que muestre él la parte donde yo amenacé. Vos no vas a mostrar nada en el chat. No, no están acá. De ahí no van a salir. ¿Y los tenés guardados? ¿Hiciste captura? Están en... Sí, se captura. Yo estoy esperando que se prenda la pantalla y clink. Para ver si están... No, están en Instagram. Ah, en Instagram. O sea que peor no se va a borrar nunca. Soy viejo, yo no desde el WhatsApp, yo no por Instagram estaban hablando. No, no, no. No, porque les etiquetaban en Instagram. Sí, ahora... Está mal, yo lo que... Donde lo etiquete fue una historia que hice donde le dije que iba a llevar los currículums. Claro. ¿Hacés mea culpa de algo? Sí, sí. ¿De qué? Sí. De que entré muy respetuoso, muy bueno, muy como soy yo. Y tendría que haber entrado meándolos a todos. ¿Cómo es eso? ¿En qué sentido? Haciendo que... Haciendo quilombo. Sí. Claro. Sí, claro. ¿Cómo me detraste un perfil bajo o cómo se... Entré, yo entré a un certamen de canto. Entré a preocuparme por no pifear la letra, entrar bien a tempo, no desafinar. Entré a un certamen de canto. Y pensás que los que quieren otra cosa que quieren barro. Esto está lejos, lejos de ser un certamen de canto. ¿Pensás que quieren barro? Y pero si decís eso de repechaje te van a mandar a la mierda. Les encanta el barro. Y pero vos sabías eso. Les encanta el barro. Pero yo confié en que al ser un certamen de canto, si vos cantabas bien, no podían hacer la barrabasada que hicieron. Y sin embargo lo hicieron. ¿Y pensás que te van a dar la oportunidad de repechaje diciendo todo lo que estás diciendo? No sé. No sé. ¿No te importa? No sé. No, hoy no. Hoy no. Pero ellos saben, el tema es que saben que si... Que yo era... Yo ya con la primera gala te das cuenta que soy uno de los posibles finalistas, pero seguro. Si hubiese sido un jurado justo. Tal vez fuiste... Perdón. ¿Flavio te tiene miedo por tu pasado de boxeador? Mi pasado de boxeador es... El principito Koshi. Pero mi pasado es... Bueno, pero por ahí no me importa. Soy un coli atado. Pero por ahí te tiene miedo por eso, entonces... Es súper... No. ¿Cómo va a tener miedo? No va a ser tan... Huevón de tener miedo. Bueno, no sé. ¿Por qué? Y aparte cuando tuve... No tuve una acta de violencia con nadie. Nunca se vio... Nunca se me escuchó nada. Nada, distinto al caballero, que sí, tuvo acto de violencia en la TV. Confort. Confort, ¿se acuerdan? Sí, lo subí. Ah, y vos lo recordaste en tus redes. Sí, claro, para que la gente no... Porque nadie resiste al tribo. ¿Vos? Nadie resiste al tribo. Yo sí. En violenta, en lo que es violencia, sí, claro. Vas a poner peleas mío. Y en las peleas, hice 91 peleas, en todas las peleas suena la última campana y me abrazo con mi rival. Y ahí te das cuenta que no es violencia, que es un deporte. Pero, este muchacho que ese día se paró de una punta a la otra y lo encaró a Ford, buscando la reacción de Ford. Porque Ford lo empuja, ¿se acuerdan? Sí, menos que lo empuja. Ford lo empuja. Pero el que estuvo mal fue él por ir de una punta a la otra. Si yo vengo de allá para acá y me paro así... Sí, sí, claro, papi. El que está generando la violencia sos vos. Por provocar. Claro. Bueno, en ensayos también hubo videos de Flavio. Y aparte, y aparte... Y los audios, ¿te acordás que se conocieron? Súper violento, súper violento el chabón en su laburo. Que hable la gente que trabajó con él. La gente que trabajó con él habla de maltrato siempre. Sé que me estoy yendo de tema. Pero... No, igual salió a la luz. Pero eso en realidad es... Sí, por eso, sí. Pero en realidad, por lo que vamos a decir, no creo que me tenga miedo porque cuando yo... No hay una sola historia de violencia mía. Nada. ¿Qué onda con Paz, con tu partener? Porque recién dijiste que no lo quería dejar pasar esto, más allá de hablar de Flavio Mendoza, que es la batalla, la guerra que se está dando ahora. Dijiste que tenías una conexión especial. Mirá dónde va, la cuenta. Sí, bueno. Sí, fue ahí. Ah, claro. Dijo, tenemos una conexión especial. Si tiene peri ladra, es perro. Si dijiste que tenías una conexión... Pero sí. Después voy a ser periodista, Tony. Está bien, perfecto. Yo recuerdo lo que es. Yo te estoy hablando de profesionalmente. Bueno, pero viste que hay un montón de parejas que se han formado... ¿Están solteros los dos? Estamos solteros los dos, claro. Están solteros los dos. Están solteros los dos. En todo caso, no nos dieron tiempo. ¡Ay! Ahí está el enojo. En todo caso, no nos dieron tiempo de... No, pero la conexión de la que yo hablo, la conexión es divina, es una mujer hermosa como persona. Es hermosa, es una bomba también, pero en todo caso... No pasó nada. Si esa conexión crecía, no nos dieron tiempo. Ríe, Barbie. ¿Qué la verdad? Se ríe si no pasó nada. Y no, bueno, porque quizás pasó algo. Igual me mira a mí para... Es pichuela, Barbie. Es pichuela. Si querés respondeme a mí si pasó algo. No, no, no. No, te miras vos. ¿No pasó nada? No, no, no. Ensayamos mucho. ¿Se hizo en contacto con ella? Sí. Sí, sí, diario. Ah, bueno. Sí, sí, sí. No, no, porque estuvimos... Tenemos buena relación, pegamos muy buena onda, de verdad. Y obviamente esta gira de ir a los medios, todo, le charlamos un montón. ¿Tendrías un romance, vos, antecedentes ya de pareja de reality, ¿no? Sí. Sí. Tu ex pareja. Es muy bueno el graph que leyeron antes. ¿El guay? El Instagram que decía, cuando te quieras sentir mejor, pensá que alguien está conociendo a tu ex. El de la ex de Moritán. Es buenísimo. ¿Viste? Es muy bueno. Ah, ok, ya me respondiste. No, pero te digo, viste que hablamos de repetir patrones y demás, con esto de buscar parejas. Repetir patrones, mismo. No, pero digo, por ejemplo, si avanzara con paz la cuestión. En reality... Pero uno no puede saber que sí, que no. O ya estás como que no. No, 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 al contrario, al contrario. Digo, sí, no hay nada más lindo que estar enamorado y toda esa historieta que pasa cuando uno se pone boludón. Este, no, a mí me encanta eso. Pero no, 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 podría decirte que sí, no podría decirte que no. Te estoy diciendo que paz es una persona hermosa. Pero reúne todo para que puedas estar enamorada. Es linda, es buena, todo lo que sigo. Está bien. Está en toda la labura. Es que siempre nos juntamos y nos cruzamos y hablamos desde el lado laboral, desde el lado profesional. Y por ahí un café, ahora que ya no están participando, me ha ido de, che, vamos a hablar de mi vida. Un trago o algo más, digo, un café. Bueno, un café. No, salió, claro, sí, un café. Un café irlandés. Un café. No, no, no. Seguramente nos cruzaremos en algún lado, nos juntaremos. Y aparte estamos hablando mucho porque si puede llegar a venir el repechaje y demás. Pero ni sí ni no, uno no sabe las vueltas a la vida. Capaz que salgo de acá, me subo al bonde y conozco a alguien que me parte la cabeza en dos segundos. La colectivera te vuelve a la cabeza. En el 130 hay muchas colectiveras. Te lo tomaste muy profesional de canto, el Serrame. Sí. Te faltó picardía mediática. Ese fue el tema. Exactamente. Ese es el tema. Ese es el tema. Que ahora que ya lo sé, estoy afuera. Viva. Que ahora que ya lo sé, estoy afuera. Vamos a hacer campaña para el repechaje para que entre Tony Coggi. ¿Vas a hacer teatro? Voy a hacer teatro. Estoy haciendo, primero te voy a hablar de Queloide. Queloide que es una obra de teatro que estoy haciendo que parte de la ciudad de La Plata, que nos movemos en la provincia de Buenos Aires, que es un psicodrama escrito y dirigido por Roberta Castro. Y además es una especie de libro autobiográfico, porque ella fue profesora en una escuela penitenciaria. Sí, está buena. Con pibes de 16 a 18 años. Y yo hago su papel. En realidad hay como una especie de movida copada que somos dos los que hacemos su papel. Rocío y yo hacemos de ella. Y somos los profes de alumnos en una escuela. O sea, son charlas como de repente, no sé, ¿y a qué edad agarraste por primera vez un arma? A los 11 años. ¿Y qué hiciste? Ah, es un drama. No, es un psicodrama. Ah, un psicodrama. ¿Para dónde? No, estamos recorriendo la provincia, a Queloide. Ah, ¿y las redes sociales lo encuentran así? Sí. ¿Y después en el verano? Y después en el verano agarré y estoy contentísimo porque me hace temporada Mar del Plata. Qué bueno. Al Teatro Olimpia sobre calle Rivadavia en horario central que es de las 23 horas. Estamos ahí preparando, capaz que hay una sorpresita con respecto a eso. Está, bueno, Mati Alé, es dirigida y actúa Fabián Llerola. La verdad que tremendo director, tremendo profesional. Todos los contactos que había tenido yo habían sido en el plan Joda, cumpleaños Mati Alé, toda una cosa así suelta. Y esta semana que empezamos a ensayar, fue tipo, bueno, esto es así, así, un profesional de la otra. Mar del Plata, ¿y esa cómo se llama? Ella se llama Los Sospechosos del Piso 10. Los Sospechosos del Piso 10. También está Adriana Brodsky. Sí. También está Vanessa Basinger. Y también está Marty Vignolo, que es la mujer, la futura mujer de Matías Alé. Claro. Y Machi, Maxi Brunetti, que es un actor también de Mar del Plata. Así que va a estar tremendo. Tony, un placer tenerte acá. Un aplauso a Tony Corsi, que vuelva al cantando, un genio. Nosotros ya nos vamos. Gracias, Daphne. Bueno, nos vemos. Gracias a todo el equipo que nos metamos delante y detrás de cámara que hacemos este programa. Gracias, Tony, por venir. Un placer. Y gracias a ustedes por acompañarnos cada mediodía. Que tengan un gran fin de semana. Nos vemos el lunes a las 12 acá en Canal Brabote. Gracias. 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 Gracias.